Hola, ¿qué tal? Este es el análisis Market Map para la semana del 5 al 9 de septiembre de 2011 sobre maíz y renta fija. Pasando para el mercado spot del maíz, podemos ver que durante esta semana los precios no pudieron pasar la resistencia que teníamos de los 7.25. Aún nos queda el soporte de los 7. Podemos esperar a que entre a validar esta zona durante las próximas jornadas y tendríamos certeza de que la situación en la tendencia ha cambiado a bajista nuevamente. Se puede notar que ha cambiado a bajista porque no ha logrado hacer un alto más alto desde este punto. Lo más seguro es que después de romper los 7 llegue a niveles cercanos a los 6.5. Tal y como habíamos dicho, si miramos ahora el contrato de maíz de septiembre de 2011, podemos ver que los precios estuvieron finalmente entre los 7.25 y los 7.50. En videos anteriores habíamos dicho que los 7.50 eran una resistencia grande que finalmente no pudo ser rota por los precios del contrato para después empezar a descender. De haber existido jornadas superiores al cierre de este contrato, tal vez los precios hubieran descendido todavía más, manteniéndose los 7.26 como un soporte en el que podemos mirar las siguientes cotizaciones. También podríamos esperar que ya existan cotizaciones diferentes para los demás contratos. Por eso ahora nuestro tiempo de evaluación va a ser utilizado para el contrato de diciembre de 2011. Ahora, para evaluar el desempeño del contrato de septiembre de 2011, hemos preparado una gráfica que presenta la comparación entre este contrato y el precio spot. Si bien existieron diferentes oportunidades de arbitraje a lo largo de la vida del contrato, principalmente durante los primeros meses de negociación, podemos ver que mayormente, aparte de que la tendencia se mantuvo alcista durante toda la vida del contrato, hasta las últimas semanas, los precios estuvieron muy cerca uno del otro. Si bien al final de la vida de este contrato, los precios no llegaron a converger a la misma cotización, esto pudo presentar algunas oportunidades de arbitraje para las personas que estuvieran interesadas en esta cotización. Podemos tomar estos precios como referencia para las evaluaciones dentro del siguiente contrato y podemos ver que prácticamente las negociaciones que hagamos durante este van a estar sujetas a niveles muy cercanos con su precio spot. Entrando en materia, miremos el contrato de diciembre de 2011 ahora, veamos que la tendencia es bastante clara. Podemos ver que en este caso la resistencia se está ubicando dentro del nivel de los 760, muy cercano a como se desempeñaba con el contrato de septiembre. Durante la jornada de la semana anterior, el contrato ha descendido a niveles hasta los 736, marcando un soporte claro. La tendencia alcista sigue manteniéndose debido a que podemos notar que los volúmenes de negociación han ido aumentando a lo largo del tiempo, ya que al estar cerca de su vencimiento, que es en diciembre, dentro de algunos meses, es el contrato más líquido en estos momentos. Podríamos esperar que durante las próximas jornadas, si existen, siguen habiendo altos volúmenes, podría empezar a subir hasta el nivel de los 750 para la próxima semana. Ubicándonos ahora en el mercado de la renta fija, podemos evaluar los nuevos contratos de test para diciembre de 2011, gracias a que los contratos para el mes de septiembre ya cerraron, cerrando a un precio cercano también a los 103.4. Podemos mirar que para el test de corto plazo, la jornada de negociación ha estado marcada por un alza bastante significativa para este tipo de instrumento, con volúmenes altos, que han ido aumentando paulatinamente. Mantenemos un soporte en los 103.4, que si bien durante las próximas jornadas puede que no se ha vuelto a tocar, ya que se nota que ha comenzado a subir con bastante fuerza, podríamos tomarlo como referencia para las próximas cotizaciones. Si miramos el test de diciembre de 2011, mediano plazo, podemos ver también que hay una marcada tendencia alcista, caracterizada por altos volúmenes durante la última semana, gracias a que ya no existe contrato para septiembre de 2011. Tenemos marcado el soporte de los 112, que podríamos tomar como referencia para las siguientes jornadas, y durante cuatro jornadas seguidas ha estado subiendo paulatinamente. Durante la próxima semana es posible que alcance el nivel de los 112.5, y se detenga allí durante un momento para estabilizar las cotizaciones, y luego continuar con su trayecto común durante las próximas jornadas. Si miramos ahora el contrato de test de largo plazo para diciembre de 2011, podemos ver que durante la última jornada existió un descenso significativo en los precios, pasando de los 106 a los 105.6, entrando ya a lo que podríamos notar como un pequeño soporte en ese nivel. Ciertamente esto puede ser sano para las negociaciones futuras, ya que un retroceso de estos permitiría que durante las próximas jornadas intentara buscar otra vez el nivel de los 106. Podemos notar que la tendencia sigue siendo alcista, y los volúmenes de negociación han ido creciendo paulatinamente. Por este lado podríamos esperar que tal vez alcanzaran 106 para después retroceder un poco más. Bueno, eso es todo por hoy. Algo nuevo que decidimos implementar esta vez en este video, es un análisis estadístico de los fundamentales para mirar su impacto en las negociaciones futuras de los precios del maíz y la renta fija. Dicho informe se presentará anexo al informe semanal que presentamos cada lunes adjunto a este video. Gracias por vernos.